Chicos, los Simpsons se han transformado en Piggy y van a volver a intentar matarnos Así que para que no ocurra y para que no vayan a por vosotros esta noche Tenéis que reventar el botón de me gusta si hay que superar los 30.000 likes Si no queréis que vayan a por vosotros, ¡vamos! Muy buenas robichulos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox En el canal de las tazas que se nos encontramos de nuevo en los Piggynso... Piggynso, no me parece, ¿no? El Piggy, el Piggy, pero es la familia Simpsons En el primer capítulo vimos que era Homer o Homero Simpson Que de hecho os gustó un montón, chicos En aquel vídeo dije que si queríais que subiese el capítulo 2 Me lo pusierais en comentarios y apoyaseis el vídeo con un pedazo de me gusta Lo habéis hecho y aquí tenéis el segundo vídeo de este juego, Copia de Piggynso Y la verdad que está bastante bien Si queréis podéis poner también acá vuestra nota de este capítulo 2 Que de hecho han puesto el modo de juego de infección Bueno, este es el mapa, el primero, que no lo vamos a jugar Vamos a intentar buscar un servidor vacío O un servidor que esté en la intermission para intentar votar el capítulo 2 Y la verdad que estaba bastante bien Como decía, han agregado el modo infección Que bueno, si sale lo probaremos Vale, parece que sale el Krusty Burger La hamburguesería de Krusty Se llama así, bueno, en España se llama Krusty Burger Se llama Krusty en Latinoamérica O modo infección, brother Bueno, pues si sale lo probamos, me da igual, eh Es más complicado, de hecho, tiende a ser imposible En Piggy también lo es Así que me imagino que en este juego también lo sea Y vamos a por ello Los experimentos parece que están funcionando Dice Krusty Que lleva una nota Tiene historia este juego, recordadlo Está bastante guay por eso Espero Que encuentre el... Que él encuentre el mensaje ¿A quién se referirá? No sé a quién se referirá Pero bueno Vamos a ello Vamos a... Ojo Ah, la infección ha sido seleccionada El asesino ha sido seleccionado Yo no soy Vale, perfecto Vamos entonces Tenemos que entrarnos muy bien ¿Cómo? Ah, llave verde, mírala Aquí está Con la llave verde entramos al restaurante, ¿no? La tenemos acá Así que la agarramos Perfecto, muchas gracias Vamos rápido Y... Tenemos dos pisos, ¿no? Parece por acá Vale, llave verde Abrimos el restaurante Perfectísimo De hecho he perdido la llave No está la llave Oh, qué raro, ¿no? Vale, por acá no tenemos nada A ver, por favor Perfecto, antes de que aparezca Antes de que aparezca El perraco de Krusty Vale, llave roja Tenemos por acá Men Pizza hamburguesa Yo soy hamburguesa, ya lo sabéis, ¿eh? La gente aún me sigue preguntando, ¿eh? Y lo he dicho muchas veces Yo... Oh, ojo Hay dos acá Vale Martillo, perfecto Para la salida Ojo, ojo ¿Cuál será la salida? ¿La salida dónde está? Hasta acá O no, aquí necesito esto Vale, sí Ojo, esto es la salida, ¿no? No, esto no es la salida Vale, faltan cosas, ¿no? Vale, esto es para poder salir a la parte de fuera Vale, pero la salida Por acá está el hospital Que es otro de los mapas Acá está la casa Mirad, está súper bien hecho, ¿eh? Está todo súper bien hecho Vale, necesitamos Vale, hay que quitar esto Oh, sí, 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 sí Vale Perfecto, quitamos todo esto Vale, esto es el coche El carro de Homero o de Homer Vale, ya no necesito Ah, mirad, aquí necesito El... La llave inglesa Y la llave Tenemos que escapar con el coche Tenemos que escapar en el coche Vale Vamos a intentar Seguir buscando Uh, mira, ven, 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 hermano ¡Ah! Cuidado, cuidado Qué joven está allí Cuidado, qué joven está acá Cuidado, qué joven está campeándonos Vale, ahora hay más de uno, ¿eh? Recordad Recordad que estamos en modo infección Hay que tener mucho cuidado, compañeros Bueno, venga Chicos, ponedme en comentarios Qué os parece el juego A mí me está molando, ¿eh? Me mola bastante la historia y tal Que tenga... Bueno, que tenga historia me mola No sé si luego será... Uy Por favor Me pongo de rodillas En plan, no Soy sub No me mates, joven Soy sub Me gusta ¿Os gustan los Simpsons a vosotros? Vale, ahí no veo nada, ¿eh? Otro más, men Otro Uh, 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 uh Que me lo intenta hacer ¡No, hermano! I love you Aquí no hay nada, ¿verdad? Ojo Ojo Oh, no, oh, no, oh, no, oh, no Aquí va la tabla Y no, pues ahí, venga ¡No! ¡No! ¡Tío! Es que el modo infección es muy complicado Bueno Eh, han matado a todos No podía hacer nada O sea, no me ha dado tiempo a hacer nada Ha tocado el modo de jugador A ver si somos capaces de al menos Pasarnos Pasarnos No parece muy complicado, ¿eh? La verdad que Para ser el modo infección Hemos, eh, conseguido bastantes cosas En muy poquito tiempo Así que a lo mejor Somos capaces de pasarnos ¡Venga! Robis suerte en comentarios, chicos Recordad Robis suerte Recordad Ponerme la nota De este capítulo 2 De este juego Copia de Piggy Vale, tenemos por acá La llave verde Y también, ya sabéis Podéis ponerme en comentarios Más juegos copias de Piggy Para traer al canal Chicuelos, no os olvidéis Vale, abrimos por acá entonces Muy bien, compañeros Vamos a Creo que por acá estaba el martillo No estaba por acá, ¿no? No, no ¿Dónde era? El martillo, el martillo, el martillo, el martillo, el martillo La verdad que no lo sé Cuidado, compañero El martillo estaba Eh, no lo sé, hermano La verdad que no tengo ni idea de dónde estaba Ah, habíamos conseguido la llave roja No sé muy bien dónde No sé muy bien dónde, la verdad Por aquí me puedo meter Sí, perfecto Me meto por acá Y habíamos abierto acá Creo, ¿no? Y acá adentro sí que estaba la llave roja Sí, en la Estaba en la caja fuerte Llave roja ¿Dónde estás? Vale Eh, no No, no han abierto la llave amarilla La roja ¿Dónde está, compañeros? En la parte de arriba No encuentro Nada Así que por aquí Tiene pinta de que no está Hay una llave negra, colega Me recuerda Al juego de Freddy del otro día, ¿eh? Qué mal rollo Vale, llave amarilla Perfecto Ahí los tenemos Vale, llave amarilla Bien Bajamos por acá Qué mal rollo el juego de Freddy, ¿eh? Qué difícil era además Vale, vamos a abrir acá Abrimos también acá Vale, tenemos la llave naran Morada, perdón Y esto va en la parte de arriba Llave morada ¿Dónde está? ¿Dónde está el Homer, tío? Eh, Homer Homero ¿Dónde estás, Brody? Nadie tiene, me parece Que todavía La Eh, no, esto no va aquí Oh, lol Uh, acaba de aparecer Estaba diciendo ¿Dónde estará El Homer Homero? Porque no aparece Pues justo va y aparece Vale, esto Esto va ¿Dónde va, hermano? ¡Hola! ¡Jomero! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale, la llave morada ¿Dónde? ¿Y qué hay acá, hermano? Hay un cubo de basura, ¿no? Vale, pero aquí no hay nada, ¿no? Oye, nos falta la roja, men ¿Dónde está la roja, brother? Encontré la roja Vale La roja la tengo por acá Estaba escondida ahí detrás Nadie la había visto Así que abrimos acá Abrimos acá Y desbloqueamos el martillo Vale, tienen la tabla además Ojo, 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 ojo Acaban de agarrar la tabla No sé muy bien dónde estaba Pero la tenemos Vamos a intentar Quitar todo esto Todo esto Creo que es suscriptor el joven, ¿eh? Creo que es suscriptor Es buena gente Es buena gente, vale Vamos entonces ahora A agarrar de nuevo La... La morada Que estaba acá, ¿no? Sí, acá No estaba Era fácil realmente, ¿eh? Y me imagino que la morada Ahora está en la parte de arriba Donde va la tabla, ¿no? Por acá Sí, mira eso ¿Qué es eso, men? Sí, tío Eso es un candado, ¿no? ¡Ay! Esto es una trampilla Vale, mira El candado está por acá colgando Vale, perfecto Estamos en la azotea Vale, perfecto Y en la azotea tenemos la llave blanca Debe ser esto, ¿no? Llave blanca La ayuda no la tengo La tiene el compañero Tenemos aquí La ballesta Para darle ahí cañita Al compañero Krusty Vale, vale, vale Atención Y lo vamos a pasar, ¿no? Ojo Que no lo vamos a pasar Bueno, a ver El homero ha sido Ah, no, no, no Es la amarilla Es la amarilla Es la amarilla Es la amarilla Brody, es la amarilla Vale, ¿y ahora? Ah, la negra Vale, vamos con la negra Perfecto Abre la puerta, hermano Ah, es que tenía que haber abierto esta también, ¿no? Vale, abre la negra, compañero Acá La negra Acá, 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 acá Señor La negra, acá, acá, acá Compañero Compañero Hermano Acá ¡No! ¿Por qué vuelve a agarrar La amarilla? Vale, la negra la vuelve a tener Perfecto Ven, acá, 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 acá Compañero Acá, acá, acá Ven Es acá Es arriba Hermano Llave negra Arriba Arriba Está intentando abrir el coche con la llave negra Es arriba, hermano No lo ha visto, men No lo ha visto Colega Nos faltan cinco minutos para intentar Hacerle entender a este señor Que la llave negra Sígueme 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 Oh, puede que Puede que la haya entendido Puede que la haya entendido Vale, parece que sí Parece que sí Atención, ¿eh? Atención, atención, atención Atención, atención Acá, 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 acá ¡Mírala! Es acá, brother Está, está Bien, bien, bien Lo entendió Lo entendió Lo entendió Vale Ojo Ojo, ojo, ojo Tenemos acá Estaban aquí experimentando ¿No, brother? Mira Estaban haciendo una rosquilla Una rosquilla ¿Cómo se dice? Una rosquilla Contaminada O cibernética Me sale No es la palabra cibernética La que estoy buscando Dice Día uno Él ha completado El rompecabezas ¿Vale? Ah, no Eh, ha tenido Un dolor de cabeza Perdón Un dolor de cabeza Día seis Se fue durante un tiempo Se piró durante un tiempo La fórmula parece que está mal En el día diez Y en el día veinte Él se volvió agresivo HK HK Es ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Será Homer y Krusty? Eh HK ¿Qué es HK, brother? Vale Eh, la llave blanca ¿Quién la tiene? Eh, ya han desbloqueado El coche O no han desbloqueado ¿Por qué me he agachado? Colega Eh, voy a ver si han desbloqueado El coche Vamos a intentar Escaparnos ya de acá Vale Coche desbloqueado Sí o no Sí o no Sí o no Sí o no ¿Esta? ¿Esta o no? ¿Lo tenemos? ¡No, men! ¿La llave blanca? ¡Brother! ¿Quién la llave blanca? En el coche la blanca Vale, ahí, ahí, ahí La llave blanca Ahí, ábrela 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 Ah, espera, ¿qué? ¿No han utilizado Eh, la llave inglesa todavía? ¡Oh! ¡Tenemos un problema! La llave inglesa Nadie sabe dónde está Oh, creo que acaban de abrir el coche, ¿no? He oído una puerta Ah, no, claro La han cerrado, evidentemente Eh, la llave inglesa No tengo ni idea De dónde está, colega ¡No! ¡Faltan dos minutos y medio! ¡Un poco más de dos minutos y medio! ¡Sí, nos faltan productos y medio inglesa! Pero... ¡NUTELA! ¡Qué rico! ¡Oh! ¡De todo esto! Ah, sí, sí que han llegado a esta parte del vídeo ¿Cuál es vuestra comida favorita de las que hay aquí? El helado de... No, no, estos son... No, estos son alubias Evidentemente creo que las alubias no, ¿verdad? Eh... La Nutella La Coca-Cola La Bloxicola No existe en la vida real Eh... Las Slice Las Oreo La... Los cereales estos Las tabletas de Roblox Tampoco existen Bueno, de todo eso ¿Qué os gusta más? ¿Eh? En comentarios, chavales Vale, eh... Tenemos un problema, chavales Tenemos un problema porque la llave inglesa No sabemos dónde está No tenemos ni idea Voy a la parte de arriba A ver si está en la parte de arriba A ver si la he dejado por acá Llave inglesa Llave inglesa No está en la llave inglesa Hermano Llave inglesa Desaparecida, tío Homer se ha vuelto agresivo Homer se ha vuelto agresivo No, hermano Ahí lo... Homer se ha cansado Homer ha dicho Ya estoy cansado De que estoy buscando La llave inglesa Men Nos falta solo la llave inglesa Colega Pues... Me ha tocado ser a mi... Homer Me ha tocado ser a mi Homero Así que voy a dejar Voy a matarle Voy a matarle No voy a dejar que se lo pase Para poder verlo No, les voy a matar Lo más rápido posible Y volvamos a intentarlo Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, ja, ja Pues ya está Ya va, 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 va Venga, que ya lo tenemos casi todo Excepto saber Dónde está la llave inglesa Aquí está la verde La roja está ahí dentro En la roja está la... El martillo Con el martillo De bloqueamos cosillas No, aquí no En el siguiente En el siguiente Está en este Se lo sabe, se lo sabe Se lo sabe Vale, perfecto Es un crack Este men es un crack, chavales Venga, abre acá, compañero Abre acá, compañero Dale Abrimos acá Tenemos el martillo, chavales Desbloqueamos acá Vamos a desbloquear Las cositas del cochecito Eh, señor Homer Nos vas a matar Oh, se puede hacer De súper lejos, men Ojo, ojo Ojo Vale Este men tiene esta llave Ahora aquí conseguimos Eh, la llave inglesa La llave inglesa Perfecto, brody Perfecto, brody Vale, vamos a activar esto Antes de nada I love you I love you, Homer I love you, Homer I love you, Mero Eh, os quería contar antes Os quería decir antes O preguntaros Eh, si sois fans de los Simpsons Porque yo sí que lo soy Vale, perfecto Ahí está Me mola Que el ítem Una vez lo has utilizado Desaparezca Me mola un montón Porque realmente Es súper útil Y además es súper incómodo Que el ítem No desaparezca Soy fan, por favor No me mates Soy fan, soy fan, soy fan Vale, no me mates Vale, la tabla está puesta No, todavía no está puesta la tabla Mmm, vale, baby ¿Dónde va la... O sea, ¿dónde está la tabla? Yo no la encontré antes La encontró un compañero Y no sé dónde está, hermano Hola Llave negra tampoco está Evidentemente Falta la tabla La tabla, brody La tabla está aquí dentro ¡Oh! Vale, buena esa, bro Estaba en el contenedor La tabla Vale, vamos para arriba Lo que pasa es que la tabla Sin la morada no hace nada, ¿no? Porque Eh, necesitamos ahora La morada Vale, tabla puesta Pero claro, sin la morada ¿Qué hacemos, hermano? Vale, ¿la tienes tú? ¿La tienes tú, brody? Ah, sí, la tiene La tiene, la tiene, la tiene Vale, perfecto Tenemos por acá entonces La llave amarilla Está rara Perfecto Bajamos otra vez por acá, compañero No hace falta irse por allí Ven, ven, ven Creo que por aquí Homer no puede entrar, ¿eh? Si digo Homer en vez de Homero Es porque en España Qué susto me ha dado esto, hermano Se dice ¡Ay! Se dice Homer Cuido, cuido, cuido No, no, ahora sí que puedo subir ¡No, hermano! Vale Intenta abrir la sala mientras tanto Nos llevamos nosotros al Homer No lo llevamos, no lo llevamos No lo llevamos, no lo llevamos Cuida con tu rollo Cuida con tu rollo Bueno, no es que me saca No hay problema ¡Oh! Vale, ven para acá, chaval Vas a pillar Vas a pillar, compañero ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡He fallado, hermano! ¡No le he dado! ¿Qué dice, bro? ¿Qué dice, bro? ¿Pero qué ha pasado con su rollo? Vale, yo creo que ya está casi todo superado, ¿no? ¿O todo superado? Vale, la llave blanca la tienen La llave blanca la tienen Me imagino que sí Esto ya lo han abierto Esto ya lo han abierto Vale, tiene pinta de que sí, ¿eh? Vale, la tiene La tiene, hermano Vale, vámonos ¡Vamos, brother! ¡Vamos, crack! Este es un genio, chavales Este se lo ha hecho casi todo él, ¿eh? Bueno, con un poquito de mayuda, ¿eh? Sinceramente Hay que decirlo Vale, abrimos el coche Ahí está Y nos vamos en el coche Y nos vamos en el coche ¡Vamos! Y tenemos el emblema del segundo capítulo No hay historia, men Hay historia Al principio de los capítulos Pero no al final de los capítulos A lo mejor no se puede hacer O no se van a hacerla Bueno, chicos, espero que os haya gustado Muchos videos Recordad Dar un pedazo de me gusta Si queréis Más veces Este juego en el canal Para seguir pasando Los siguientes capítulos que hay Y los capítulos que vayan sacando nuevos Recuerda que si has llegado nuevo Suscribirte No perdete ningún video más Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes videos, chicos ¡Adiós! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!